Con la recomposición de miembros del Tribunal Constitucional en el año 2022, se inició un proceso de reingeniería institucional y mejora continua en el Centro de Estudios Constitucionales, dirigido por el magistrado Helder Domínguez Aro, quien desarrolla un trabajo que considera los entornos globales, la estandarización y modernización de los procedimientos de gestión académica y de comunicaciones, educación avanzada, rediseño organizacional, difusión jurisprudencial, investigación interdisciplinaria, política editorial y adecuación de sus productos a los estándares internacionales. A través de las direcciones de estudios e investigación académica y de publicaciones y documentación, se ha iniciado la investigación sobre la historia del Tribunal Constitucional y se han realizado entre mayo del 2022 y mayo del 2023, nueve agendas constitucionales, nueve conferencias magistrales, siete conversatorios, siete conferencias, cuatro coloquios constitucionales, tres programas de réplica constitucional, nueve cursos, un diploma y dos eventos internacionales. La tutela internacional de los derechos humanos en contextos de crisis, cuyos expositores fueron los juristas Alejandro Saiz Arnaiz y Luis López Guerra, y el diálogo constitucional, razonamiento probatorio, que tuvo como expositores a Jordi Ferrer Beltrán, Carlos Caro Coria y Carmen Vázquez Rojas. Además editó dos libros, La Sociedad Patriótica de Lima, 1822, debate sobre la forma de gobierno más adaptable al Estado peruano y el derecho constitucional en el cine y la televisión. También presentó el libro Comentarios al Código Procesal Constitucional, escrito por el magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe. Igualmente, hubo dos diálogos de cortes, en Arequipa y en Trujillo, para vincular la justicia constitucional con la problemática de los casos. A estas acciones se suma la publicación de cuadernos de jurisprudencia y jurisprudencia relevante, que resume 27 años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional que pueden ser vistos de forma libre a través de la página web del Centro de Estudios Constitucionales. Las acciones de difusión se realizaron a través de la página web y en las redes sociales de la institución, en Facebook, Twitter, Instagram, entre otras, que contribuyen a mejorar la interacción del Tribunal Constitucional con la ciudadanía. Tribunal Constitucional